Bueno, ahora sí que sí, Le Parisien y RMC apuntan al bombazo, Mbappé jugará en el Real Madrid, ¡empezamos! Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo. ¿Y qué vídeo? Porque parece ser que era un secreto a voces, creo que ya solamente falta el comunicado oficial, porque esta misma tarde acabo de llegar de viaje, los que me siguen sinistran, ya lo sabéis, por eso no estoy relacionando al partido del Barça. Ahora, me hubiera pillado en directo la noticia, si hubiera estado aquí, Le Parisien acaba de publicar esta misma tarde, hace unas dos horas o tres horas más o menos, que Mbappé jugará en el Real Madrid. Después, una hora más tarde, RMC ha asegurado, bueno voy a leer la noticia porque si no, no tiene mucho sentido, ¿no? Le Parisien ha dicho que Mbappé ha decidido jugar en el Real Madrid y que ya lo ha comunicado al PSG y que el PSG lo sabe, que lo único que falta es que esto se haga oficial de alguna manera. Bien, hay que poner esto en contexto. ¿Qué es Le Parisien o quién es Le Parisien? Los que seguís la saga Mbappé ya lo sabréis porque ya lo he comentado muchas otras veces, pero obviamente esto es la temporada 4 de Netflix, esta es la temporada 5 o 6 o 7, no lo sé. Entonces, en esta nueva temporada no he comentado quién es Le Parisien. Le Parisien es el periódico de Qatar, es decir, lo que el jeque le dice, Le Parisien publica en torno al PSG. ¿Qué pasa? Que si Le Parisien publica que Mbappé jugará en el Real Madrid, es porque se lo dice quien se lo dice. ¿Quién se lo está comunicando? El jeque. Nasser Al-Kelafi o bien el Emir de Qatar o lo que sea. Las noticias que quieren los emirs de Qatar salen en Le Parisien y Le Parisien publica que Mbappé jugará en el Real Madrid. ¿Qué pasa? Que la propia noticia dice que el club ya lo sabe, es decir, que le han comunicado al club, que Mbappé le ha comunicado al club, que iba a salir y que se iba a ir a Madrid y que no iba a aceptar la oferta de renovación porque se iba a Madrid. Vale, una hora más tarde, que es lo que iba a decir antes, no quería saltarme pasos, RMC Sport, que es otro periódico bastante importante allí en Francia. Los tres más importantes son Le Parisien, RMC y L'Equipe. L'Equipe sigue al margen de esto, pero los que más información suelen tener en esto... L'Equipe sí que tiene bastante información de equipos franceses y del PSG tenía mucha antes. De hecho, yo lo he dicho en algún que otro vídeo, pero L'Equipe todavía no se ha pronunciado. Creo que va a ser el único que no se ha pronunciado en este caso. RMC, que es un poco el que lleva al entorno del jugador, al entorno de Mbappé, ha dicho que el PSG no está al corriente que L'Equipe haya tomado una decisión respecto a su futuro. Citan la información de Le Parisien diciendo que el jugador se va a ir al Madrid, pero añaden que el conjunto parisino, el PSG, será el primero en ser informado una vez que Mbappé tome una decisión final. ¿A qué va esto? Pues que yo sinceramente me parece una locura esto que estamos viviendo en el sentido de que hace unos días dicen que la relación entre Al-Nasser Al-Khelafi y Mbappé es buena, que no se van a torpedear, que va a ser todo prudente, va a ser todo mediante la paz, va a haber algo común entre los dos y ya empieza la guerra. Porque Le Parisien, es decir, Nasser Al-Khelafi, filtra esto y Mbappé, es decir, el entorno de Mbappé, le filtra a RMC esto otro. RMC no es que diga que no va a jugar en el Madrid Mbappé, sino que dice que si Mbappé jugará en el Madrid, el primero en ser informado una vez que Mbappé tome la decisión va a ser el PSG. En cambio Le Parisien dice que ya le ha informado Mbappé al PSG la decisión, es decir, es como que de una manera indirecta el PSG le está diciendo a Mbappé, sal a decirlo ya, públicamente y que se acabe esta mierda ya, sabemos que te vas a ir, perfecto, sal y dilo. De esta manera ellos le filtran a su periódico favorito, su periódico en el que salen las noticias del PSG que ellos quieren, le filtran que va a jugar en Madrid en plan de, vale, no lo comunicas tú, lo comunico yo a mi manera. Y RMC dice, eh, 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 quieto, quieto, que si esto es cierto Mbappé se lo comunicaría al PSG y lo sabrían y ahora no lo sabe el PSG. Oye, me han dicho que el 32% de la gente que está viendo este vídeo no está suscrito, así que ya sabes, suscríbete, es gratis y ya de paso dale un like a este vídeo, activa la campanita, seguimos con el vídeo. Pero qué casualidad que el periódico del PSG ya lo publica, eso es que ya lo saben. Otra vez estamos volviendo a lo de la guerra entre Nasser Akegafi y Mbappé por ver cuándo lo dicen. Lo que sí creo que es cierto, y esto ya no cabe duda a nadie, vamos, a casi nadie, es que va a venir al Madrid. Esto en su día, en 2022, no salió. En 2022, Le Parisien y RMC iban de la mano, diciendo que Mbappé se quedaba. Ninguna vez salió que Mbappé podía salir de allí. Sí que salió muchas veces que le había rechazado una oferta de renovación, que había rechazado otra, pero nunca salió el nombre de Ramadí como que se iban allí. Y creo que esto ya, amigos, es un secreto a voces. José Félix se equivocó, porque le dijeron, bueno, él dijo que el 1 de febrero le instaban a que Mbappé iba a hacer un comunicado. Falló, estamos a 3 de febrero y Mbappé no ha hecho ningún comunicado todavía. Igual esta noche, después de esta mierda, sale. No os extrañe que esta noche o mañana salga algo, porque si ya empiezan los periódicos allí de Francia, es decir, que se va, igual él dice, mira, voy a callar los rumores, salgo a hablar y listo. No sé cuándo juega el PSG, no sé si juega hoy o mañana, voy a mirar a ver cuándo juega. Vale, jugó ayer, jugó ayer, vale. Digo, igual después del partido sale a hablar, que por cierto, ayer jugó el PSG y marcó Mbappé, pero bueno. No, no, digo, igual juega mañana y sale a hablar, pero no os extrañe que hoy o mañana salga diciendo algo después de esto que ha salido. Porque a José Félix le dijeron que era esta semana. Le instaban a que iba a ser el 1, pero que de esta semana no iba a pasar. Estamos a sábado por la noche ya, por la tarde-noche. Entonces, cuestión de horas, cuestión de pocos días, que Mbappé salga y hable. Repito, el 14 de febrero es el primer partido entre Real Sociedad y PSG y el propio Mbappé dijo que antes de esa eliminatoria quería haber tomado ya la decisión. Le quedan unos pocos días. Igual, José Félix le dijeron que era esta semana, que creían que iba a ser el 1, pero no era el 1 y era esta semana. ¿Es hoy, esta noche o mañana? Veremos a ver, pero creo que ya pocas dudas quedan sobre el futuro de Mbappé. Ya lo he venido contando en el canal, estos últimos vídeos que hemos hecho. Si no los habéis visto, los tenéis ahí arriba en una tarjetita o los podéis buscar en el canal. Creo que ambas partes lo saben, es decir, en su día no renovó por lo que pudiese pasar que no lo sabemos, pero el Mundial de Qatar yo creo que ayudó mucho. Quería el PSG que Mbappé y Messi fuesen las estrellas de ese Mundial y lo llevó como sus abanderados y casualmente, no se sabe por qué, pero llegaron los dos a la final. En fin, y ahora ya no hay Mundial. Ahora lo único que hay, que le han sacado la noticia también, es que hay unos Juegos Olímpicos en París y que eso también va a ser importante de cara al futuro de Mbappé, pues saber dónde va a estar, porque también quiere saber el jugador si va a poder ir a los Juegos Olímpicos o no. El jugador quiere, pero también depende de lo que quiera el Madrid o el PSG en caso de que renovase. Pero, repito, tanto Le Parisien como RMC dará a entender que se va a ir al Madrid, solo falta el equipo allí en Francia. Aquí en España ya tanto Marca como As decían que el futuro de Mbappé se iba a saber inmediatamente y que todo apuntaba a que iba a venir a Madrid. Así que, nada, creo que el próximo vídeo espero y deseo que el título ponga Mbappé comunica su futuro. O, bueno, oficial no creo, porque oficial el Madrid todavía no va a hacer nada. El Madrid no suele hacer comunicados oficiales antes de acabar la temporada. Bueno, mejor dicho, cuando tiene todavía títulos en juego, el Madrid no suele sacar comunicados oficiales, pero sí que espero que Mbappé o el PSG o los dos conjuntamente salgan a rueda de prensa y digan, mira, ya está, no voy a renovar. Seguramente es lo que os dije hace unos días en un vídeo. Seguramente lo que haga será Mbappé salir a hablar y decir que no va a renovar con el PSG, pero igual no dice el nombre al club al que se va a ir. Aunque todos lo intuimos y nadie es tonto, por mucho que quieran vendernos que si el Liverpool, que si el City, que si el otro y el otro y el otro, nadie es tonto aquí. Todos sabemos que si Mbappé se va del PSG va a ser pares al Real Madrid. Entonces, lo dicho, próximo vídeo espero y deseo que sea el fin del Culebrón y que sea un Mbappé comunica su futuro. Por favor, oíganme los que me tengan que escuchar. Bueno, Mbappé, escúchame, por favor, dilo ya. Ya está, acá pasa el Culebrón. Han sido siete temporadas de Netflix, seis, cinco, no sé cuántas han sido. Ha sido bonito, te lo agradezco, de verdad, nos lo hemos pasado bien. Hemos comido unas palomitas, la gente que me ve ha comido unas palomitas, se ha entretenido con mi contenido y tal. Ha sido un Culebrón muy bonito, parecía una telenovela turca, pero creo que ya. Es decir, cuando una temporada, una serie la largas tanto, aburre. Y yo creo que hay mucha gente que me ve que está ya aburrida. Yo me empiezo a aburrir ya, yo ya estoy aburrido. Yo hago los vídeos porque es noticia y porque mi canal se dedica a eso. Pero si por mí fuese, te hubiera mandado ya tomar por saco en Mbappé, tío. O sea, ya está. ¿Te has dado cuenta de que si quieres ganar premios individuales, sabes dónde tienes que estar? Ni Haaland, ganando la Premier, la Champions, batiendo el récord histórico de la Premier en cuanto a goles, ha sido capaz de superar a Messi jugando en la MLS. ¿Por qué? Por el marketing. Sabes que eres el mejor jugador del mundo a día de hoy con el marketing. Sabes que el Madrid es el mejor club del mundo. Si te unes a él y haces una buena temporada, el Balón de Oro es tuyo. Es así. Es así. No tiene más misterio. No tiene más incógnitas en la ecuación. Entonces, como me suele decir, Mbappé, hazlo. Florentino, hazlo. Bueno, tú ya lo has hecho. Ya lo dijo Florentino en el TikTok ese que vimos en verano una vez, sí, otra vez también. Bien. Florentino, ¿vas a fichar Mbappé? Sí. Y el aficionado le dijo, ¡Uy, qué alegría me da Florentino! Y le dijo Florentino, pero este año no. 2023. 2024. Nuevo año. Mbappé sin contrato. En fin, creo que no hacía falta tampoco darle muchas vueltas al Coco. Era algo que podía pasar, era algo muy factible. Y parece ser que se va a cerrar el Culebrón. Esperemos que cuanto antes mejor. Chicos, os dejo por aquí el vídeo. Si os ha gustado, un like se agradece. Suscribíos al canal para más. Comentad qué os ha parecido. Activa la campanita para que os avise YouTube cada vez que subo un nuevo vídeo. Y recuerda que nos vemos en el próximo. ¡Adiós!